Con la tierra a sus espaldas, la aventura en su mirada, su guitarra Y un cantar, oh marinero, oh marinero De su capa hizo un poncho, de su guitarra un charango, de su tierra otra mar Ella es la otra España, la que duele a caña, tabaco y brea Ella es la perezosa, la de piel dorada, la marinera Ella es la otra España, la que duele a caña, tabaco y brea Ella es la perezosa, la de piel dorada, la marinera Oh marinera, oh marinera, oh marinera Entre notas de guitarra les hablaba de su tierra, de un clavel y de un balcón Donde un llor a una niña, esperando aquel que un día se olvidó, decirle adiós Oh marinero, oh marinero Con un sombrero de alancha y un clavel en la solapa, un don Juan se hizo a la mar Ella es la otra España, la que duele a caña, tabaco y brea Ella es la perezosa, la de piel dorada, la marinera Eres la otra España, la que duele a caña, tabaco y brea Eres la perezosa, la de piel dorada, la marinera Eres la otra España, la que duele a caña, tabaco y brea Eres la perezosa, la que duele a caña, tabaco y brea Eres la perezosa, la de piel dorada, la marinera Eres la otra España, eres la otra España, eres la otra España La otra España, la de piel dorada, 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 la